Hola, soy Alberto. Yo soy Elena. Yo soy Ángela. Y somos de Vila Cañas. Bueno, es la primera vez que venimos con Samuel y siempre estamos a conocerse. La gente nos ha hablado del festival y que les ha gustado mucho y a mí también. Se lo vamos a recomendar a nuestros amigos para que el año que viene que vamos a volver. Se lo van con nosotros para pasarse al igual que nosotros. Pensamos volver todos los años que podamos porque nos lo hemos pasado súper bien. Y recomendamos que venga todo el mundo. Porque al principio no esperas que sea así y te vas entiendo. Bueno, que no es una convivencia normal. Hola, somos Coro Benzaita de Camparromia San José Obrero. Y somos de Castellón. Este es el segundo año que estamos aquí en el festival. Pero yo personalmente es solo el primer año que hemos estado en el festival. La verdad es que tú ha sido una experiencia genial. Muchísimo mejor de lo que me pensaba en un primer momento. Y ahora Alberto, que nos cuente cómo ha sido él que haya estado dos años. Es una experiencia muy bonita. Además, nosotros no somos de consolación, somos mercenarios. Y que nos invite un poco movimiento a venir aquí. Es muy bonito por su parte. Y además, nosotros nos alegramos mucho de que cuenten con nosotros porque no somos la misma orden. No sé si José Benzaita quiere decir algo. Pues nada, estos dos días son días llenos de emoción, llenos de subidones, de cosas a tope. Y realmente es como vivir la fe por un montón de gente que piensa igual que tú. Y como momentos de subidones. Es como una fe muy viva, ¿no? Y eso es lo que nos gusta de este encuentro. Que es como algo que tenemos muy vivo y que te conecta con los demás. Os invitamos a que os apuntéis, a que participéis. Porque es una experiencia de verdad para repetir y olvidar. El año que viene, ¿no te ha gustado otra vez? Muy bien, muy bien. Yo soy Elena. Y yo soy Ana. Y somos de Madrid. Bueno, ya habíamos estado en el Samuel antes, el año pasado. Y nos gustó mucho. Y por eso quisimos repetir. Y bueno, la primera vez fue una experiencia bastante inolvidable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque llegamos y no conocíamos a nadie, no sabíamos de que iba a la costa, tal. Y estuvimos dos días que nos marcaron, de alguna manera. Entonces, a la hora de repetir, ni lo dudamos. Sí, la verdad es que hemos disfrutado muchísimo y yo creo que vamos a repetir todos los años que podamos. Y pues ha salido, sí. Sí, es una experiencia que merece la pena. Sí. Sí. Sí.